Mi nombre es Isley Carpio Benítez, misionera de la Madre Laura, y estamos en el país de Ecuador. Somos de la Congregación Hermanitas de la Anunciación, aquí en Panamá. Nuestra labor apostólica la desempeñamos con la parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa Alcalde Díaz. Paz y bien, somos los frailes franciscanos y estoy en la misión de Diriamba en Nicaragua. Me dedico a la formación de los jóvenes futuros frailes en la Casa del Noviciado, y en esta fraternidad somos tres hermanos. Nos dedicamos junto a ellos a la pastoral educativa en una escuela para niños de primaria y en la atención pastoral de la rectoría del Templo San José. Paz y bien. Somos frailes de la Orden de la Merced y estamos en Guatemala. Atendemos pastoralmente tres parroquias del Arquidiócesis de Santiago de Guatemala y muchas cárceles del país. Somos misioneros del Sagrado Corazón de Jesús. Vivimos en El Salvador. Desarrollamos nuestra misión en la recuperación de alcohólicos y drogadictos. Hermana Rosmeri Altamirano de Marachín. Pertenezco a la congregación Misioneras de Jesús Sacramentado y de María Santísima. Nuestro carisma es netamente eucarístico. En Costa Rica hacemos presencia en San José y en Esparza. Cristo te llama y la iglesia te necesita. Él cuenta contigo. Somos religiosos de la Sociedad de San Pablo, Colombia. Y nuestra misión es vivir y dar a Cristo a través de la ecología digital.